Hoy es el día en donde la música y la algarabía con los tambores suenan, los flautines silban y las embajadoras se engalaran en coloridas faldas, nuestra gran imposición de bandas. Hoy me siento orgullosa de ser portadora de una banda hecha por mujeres tabasqueñas, quienes con su arte y presencia, dejan su huella marcada en la sencillez de sus raíces. Vengo representando a quienes tomados de mi mano me dan la fuerza y el valor para decirles que por nuestras venas corren la historia de las tres veces heroica. Soy Bárbara Paola Aranguren Ruzique, orgullosa representante de la puerta de entrada al sureste mexicano y de donde soy nativa de corazón. ¡Cárdenas! Bárbara Paola Aranguren Ruzique